Hola amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal Cybertronix. En esta ocasión les explicaré algunas combinaciones de teclas para escribir la letra arroba, dependiendo de su computadora u ordenador. Ya que la configuración es diferente en las marcas de máquinas, entonces les voy a explicar las más comunes, aunque puede haber otras que desconozco, pero estas son las más usuales. La primera de ellas es oprimir la tecla ALP y mientras la tenemos oprimida escribimos el número 64 ALP más 6 y 4. Si esto no funcionara, la siguiente combinación de teclas que podemos utilizar es CONTROL, ALP y el número 2. El número 2, CONTROL, ALP, mientras tenemos oprimidas las teclas CONTROL y ALP, oprimimos el número 2. Otra combinación también muy usual es oprimir la tecla ALP, GR, en algunos teclados dice nada más ALP, pero es de los dos ALP, es el que está del lado derecho de su teclado, viendo la pantalla. Entonces, dejando oprimida la tecla ALP, GR, también le damos click al número 2. Otra combinación un poco más complicada, pero que también se presenta a menudo es CONTROL, MÁS ALP y la letra Q. Aunque en mi teclado virtual aparece esto así un poco raro, en un teclado normal, por aquí tendríamos la letra Q. Y sería lo mismo, mientras le damos CONTROL, MÁS ALP y sería lo mismo, mientras le damos CONTROL AL, oprimimos la letra Q. También existe la combinación ALGR con Q. Aunque, si pueden observar aquí cambia, pero en un teclado normal, pues no cambiaría y sería darle la letra Q. Otra combinación que también se presenta muy seguido es SHIFT, que es el de mayúsculas, la tecla de mayúsculas, y en el número 2. Y por último, la última combinación que les mencionaré es, también la letra SHIFT, pero con la tecla Q. Y esas son todas las combinaciones, que yo conozco. Abajo en los comentarios de mi video, las voy a anotar, por si no se quieren volver a repetir este video. Ahí están, para que prueben las diferentes combinaciones, a ver cuál les da resultado. Gracias, y si les gustó el video, me gustaría que le dieran LIKE, o que hagan algún comentario, ya sea bueno o malo, me ayuda a mejorar. Y también, si les gustan, pueden suscribirse a mi canal. Hasta la vista.